¿Quién es la persona? A la persona que esté preguntando, a ver, le repetimos y aquí voy a hacer publicidad política no pagada, al contrario de lo que piensan algunos creadores de contenido en TikTok, nosotros no estamos mirando qué hacen los demás, entonces hay cosas y casos que no conocemos. Vamos a permitir, y Carlos lo va a hacer con mucho amor, que si tienen la pregunta por Tiffany, entonces, si es el nombre real, aquí vale repetir la historia que le pasó a Daisy, si es el nombre real de Tiffany, entonces, ¿cuál es el apellido si de pronto...? Dicen que se llama Lázaro, pero no debe ser el mismo Lázaro. No debe ser el mismo Lázaro porque le preguntamos a Luna. O sea, para, les explico, a Daisy Luna se le pregunta por fallecidos, ¿listo? Por fallecidos, no más. Ella sabe más cosas, pero la fortaleza de ella son canalizar con fallecidos. Carolina García mezcla un montón de capacidades, entonces, Carolina García, si le preguntamos por, vamos a suponer que tú te llames Adriana Natura, ella nos va a decir, con la fecha de nacimiento, siento y me vibra que es una persona que está viva. Bueno, ¿sí me hago entender? Esa es la gran diferencia, pero también, Dios por delante, si Adriana Natura estuviera fallecida, ella también tiene la capacidad de decir, la siento fallecida, es una persona, y les va a hablar de ese suceso. Entonces, ¿quién es Tiffany? ¿Cuál es el apellido? Y si tiene fecha de nacimiento, ella les puede dar una información. ¿Listo? Porque a Daisy Luna le pasó una vez, perdón amor, que estábamos preguntando por una persona, por una mujer, y resulta, ahí te están mostrando la foto, Carlos, y resulta que era una mujer trans, y Daisy Luna empezó a confundirse, y a lo que le dijeron, no, es que no era consciencia de Tiffany. El espíritu le dijo, güey, vamos, ¿cómo que no saben quién soy? O sea, el espíritu se enojó y dijo, ¿cómo que no saben quién soy? Entonces, Adri, te voy a dar paso para que nos expliques... Lázaro González. Pienso que tiene algo que ver con la parte maligna también, pero también de algo que tiene que ver como convivencia, y en medio de las cosas, habla cosas como muy al detalle, ¿sí? Sí, es una persona que tiene mucho karma, y nos habla bastante sobre el suicidio, sobre el suicidio. Dice que promueve mucho el tema oscuro, y habla mucho de un grupo de niños al cual él ha hecho daño, bastante. Habla bastante sobre muertes, y habla mucho sobre trata de blancas. Ya, ya, claro, vean, ya. ¿Por qué? Estoy leyendo en los comentarios, sí, es verdad, lo dije, ella dice que lee las cartas. Entonces, bueno, ya si ustedes quieren saber más, los invitamos a que las contacten a ellas a través de las redes sociales, cuadren una lectura, cuadren una entrevista, para que ustedes tengan más información. Tocan ahí, en el nombre de cada una, y se van a sus redes, y las canalizan por internet, y les hablan a ellas por sus redes, ¿listo? Adri, feliz noche, muchas gracias. Ok. Gracias a todos ustedes, muchas gracias, feliz noche para todos. Hasta luego, a ustedes. Un tema complejo, un tema muy, pero muy difícil. Reverendo, ahora sí, es que había un sector, había un grupo muy interesado en conocer y redondear este tema, doña Carolina García y doña Daisy Luna, están pegadas en Estados Unidos, en Orlando, Florida, las quieren contactar, las quieren tener, yo creo que en esto las llamas de Al Rojo Vivo, de Telemundo, yo creo que sí. Amén, amén, amén. Reverendo, eh... ¿Es fácil o es difícil contactar con el más allá? Acuérdemos, ya da caro con el otro, ¿es fácil o es difícil contactar con el más allá? ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Yo pienso que, vamos al punto, contactar con el más allá, con lo oscuro, con lo que sea el plano físico, entrar a campos metafísicos, pues va a depender de cada quien, de cada cualidad, don, especialidad, que puede uno tener o manejar. Hoy en día pululan los tictos llenos de brujas y brujos, aprendices, todos son brujas, todos son brujas, dan ciertos rituales para hacer lo que sean, parece el pan de cada día. Pero de allá que pasen cosas, o que usted logre un contacto, pienso que depende mucho de cada persona, su nivel, su energía, su estado espiritual, ciencia para la luz o para la oscuridad, puede no ser tan fácil, puede ser fácil para otros, pero desde qué punto estoy yo, pensemos en la música, cómo unos cantantes tienen mejor voz que otros, aparte de la escritura, unos poetas nos gustan, otros no, a unos se les alaba, a otros se les juzga, parte espiritual totalmente igual. Cada quien tiene su don, todos tenemos dones, se supone que todos tenemos dones, en la medida que estamos con los dones y los que ejerzamos, pues puede ser más fácil o más difícil contactar con el más allá. Se puede hacer pacto con el diablo, o con cualquier entidad oscura, así, porque sí, solo porque me paro frente al espejo y ofrezco mi alma y mi espíritu a cambio de favores, de dádivas, ¿es así de fácil o no es tan fácil, como lo quieren hacer ver algunas películas, o como lo quieren hacer ver algunos creadores de contenido? Pienso que ahí entran muchos factores, ¿cierto? En cuanto al tema del pactar, el de los pactos, dentro de este campo espiritual uno ha visto, por ejemplo, que muchas personas que se dedican ya a la oscuridad, en el tema de brujas o brujos, hacen ciertos pactos o consagraciones, por ejemplo, a espíritus, para que ese espíritu le hable, le comente, le ayude, le guíe, suelan ser ciertos rituales de pactos o consagración, personas que ofrecen sus hijos, por ejemplo, los consagran a la oscuridad para recibir dones, o poderes que les ayuden a manejar los temas del más allá, pero literal como para mí frente al espejo, y ay, venga diablo, te entrego mi alma, lléeme y disfrutemos, pues venga, ojalá fuera así de fácil. No, porque estaríamos jodidos reverendo, ¿cómo dice eso? Porque mucha gente lo ve así fácil, ay, ya, ay, venga diablo y poseyame. Reverendo, ese, ese, ¿cómo se dice? Los videos virales. El tren. Eso de TikTok, que ese péndulo que están haciendo, que es real, se abren portales haciendo eso. Pues está de moda, yo por ahí tengo mi, bueno, no es mío, mi pendulito prestado, y pues, al menos de la forma normal funciona, hay que ver, pues, de la parte que lo están haciendo ahora, este tipo de reto, ¿cierto? que puede influir en la persona o no, porque claro, yo puedo abrir portales, dependiendo que invoque, que juzgue, que haga, uno puede crearse propios portales, para afectarse o dañarse, y el punto es, a quien invoca usted, a quien llama usted, y venga, la de malas o la de buenas, y le funcionó. lo más seguro, lo más seguro es que no le funcione, pero y si le funciona, y si usted abre el portal, y si cruza la puerta, ¿qué puede pasar de aquí para allá, y de allá para acá? Que puede ser lo más, lo más, pues, difícil, o entre comillas, peligroso, dependiendo, pues, quien lo haga, ¿no? pero de que puede pasar, puede pasar, lo que siempre le explico a la gente, en el plano espiritual, usamos manillas, por ejemplo, esta cosa no hace nada, si no tengo fe, y puedo colocarme 20, 50 arandelas ahí, hasta de oro fino, pero si no tengo fe, en lo que ese hilito representa, no va a hacer nada, igual que está con el tema, del cuento de la hora de moda, si usted le pone la fe, concentra su energía, puede que abra el cosmos, y le funcione. O sea, podemos concluir, Daisy, y Carolina, y reverendo, que es un tema, de energías, las escuchamos, los escuchamos, hay un retorno, pero miedos, somos energía, la fe se manifiesta, con energía, el mundo se mueve, por energía, todo es energía, somos materia, pero con energía concreta, llegará el día, en que no estemos, pero a dónde se va esa energía, esa energía vital, debe ir a algún lado, retornar a algún sitio, siempre estará la energía ahí. exacto, comparto, comparto, comparto esta idea, total, y siempre que yo, voy a realizar, o realizo mis canalizaciones, siempre les digo, qué clase de energía, se siente, si es la energía, de un hombre, de una mujer, porque lo percibo, desde ese punto de vista, si es hombre, si es mujer, una energía, de más o menos, qué edad, una energía, de un rol, de mamá, papá, porque cada uno, se representa, con una energía diferente. Carito, ¿tú qué dices? Bueno, lo que dice, lo que dice Daisy, lo que dice el padre, es una total realidad, nosotros somos energía, lo que dice Daisy, es verdad, ellos se vinculan mucho, por sí, son femeninos, son masculinos, pero el tema de la energía, es una realidad, todos somos energía, y lo que estamos haciendo acá, es llenarnos de energía. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿ya terminaste con este tema? Sí. Ok, la pregunta va para los tres, si yo me hago canalizar, para un ser, que ya no está, para tener un mensaje, de los ángeles, mi alma está condenada, siete días, y siete noches, ¿quién quieres que empiece? No, cualquiera, ahí, levanten la mano, y listo. Hablen las canalizadoras, que manejan su fuerte. Bueno, yo. Mira que, cuando yo canalizo, siempre siento, y les explico a las personas, qué pueden sentir ellos allá, mucho frío, mucho calor, o que la piel se les pone de gallina, así como, arrozuda, arrozuda, bueno, ¿por qué? Porque esas son descargas de energía, o sea, conecto un poquito con la primera pregunta, pero en las canalizaciones, yo siento que, este espíritu, que está pasando la información, también su energía cambia, y se siente más tranquilo, o se siente también más angustiado, ¿por qué se siente más angustiado? Porque también depende mucho, de lo que ellos conecten aquí en la tierra, con sus familiares, yo he tenido canalizaciones, donde los espíritus que se conectan, me dicen, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, mire, estoy en este espacio, yo aquí hago esto, pero necesito que le ayudemos allá, el que está con usted, porque el que está con usted, no puede dormir, llora mucho, ta, ta, entonces ellos son los que ayudan, a la persona que está acá, a veces es al contrario, las personas que están acá, los ayudan a ellos, con oración, bueno, con diferentes, cosas, rituales, para poder pasar, y seguir, porque también se quedan, como estancaditos, en ciertas partes del proceso, entonces cuando tú haces esa pregunta, no siento que se condene ninguna alma, antes por el contrario, y las personas después me escriben, mira, pude dormir bien, siento que me quité una carga de encima, siento que necesitaba esta conversación, que vivimos, etcétera, entonces por el contrario, siento que les ayuda mucho, a las dos partes, a evolucionar, ok, yo les voy a, yo les voy a proponer algo, vámonos todos, vamos a concentrarnos en TikTok, bajo la cantidad, de seguidores acá, para que las personas, se puedan concentrar bien, en uno solo, listo, entonces, vamos para TikTok, con el mismo nombre, exacto, y nuestros invitados, no se vayan a desconectar, de YouTube, sino que vamos a seguir, entonces, por TikTok, listo, recuerden en YouTube, Twitch, y Facebook, que en la oscuridad, ya está más que comprobado, alguien siempre, siempre, nos está mirando, y metiéndose en las conversaciones, por chat, bueno, vamos a hacer un punto neutro, reverendo, mi alma, por aquí, mi alma, que estoy aquí, en este plano, sufre algo, algún cambio, alguna vaina, por hacerme canalizar, con los ángeles, o con un dibujo, a ver si me entiende la pregunta, hablamos de que si yo, me condeno por buscar ayuda, de gente, canalizadora, o con dos, a los que estamos en este plano, los seres humanos, si, usted quiere respuesta, respuesta humana, o respuesta iglesia, ambas, ambas reverendo, son muy importantes, este, vuelvo y le digo, el tema es muy complejo, y alguien preguntaba, por ahí, por qué la iglesia, se empeña en negar estos dones, o algo así, vuelvo y le digo, muchas iglesias, llámese la que sea, todo esto es juzgado, y castigado como malo, claro, claro que sí, y nosotros, desde nuestra parte espiritual, creemos que consultar, a la gente de los cuya, pues es malo, que tú te contaminas más, pero si es válido, que hay personas, pues que no trabajan, con la oscuridad, sino que tienen dones, que ponen al servicio, de la luz, y si quisieran, podrían tomarlos, para la oscuridad, totalmente válido, porque muchos han decidido, ser luz, en este mundo de oscuridad, lo que usted me pregunta, le pasa mucho a uno, uno, todo lo que se levanta, con el tiktok, lleno de falso, falso hereje, sismático, condenado, palabras más, palabras menos, que el que viene a camisa, es un sismático, y que está fuera de la iglesia, verdadera, y el que viene aquí, es un exorcismo, es un hereje, y que está condenado, estamos en un mundo de condena, y entre cristianos, somos los que más piedra, y más palo nos damos, sea de la rama que sea, si usted va al punto, eclesiástico de la iglesia, que sea, para muchos, somos ya, infierno asegurado, pero quien garantiza eso, quien nos está juzgando, el hombre o Dios, si no lo entiendes, yo digo que ahí nos juzga el hombre, porque lo que hemos aprendido, de ese otro lado, es que no, cierto, porque no estamos haciendo nada malo, Jesús, se supone que nos habla, en un mensaje de amor, a quien pregunta en el título, responda con la Biblia, no sé qué quiere que le responda con la Biblia, porque la pregunta que me hace, no es como un tanto bíblica, la que usted propone, la Biblia condena a la brujería, claro que sí, condena a ese tipo de prácticas, aquí estamos hablando de angiología, de medium, de canalización, no de brujería, son dos puntos, que estamos viendo, diferentes, la iglesia, mucha gente nos va a juzgar, y nos va a condenar, y yo ya me acostumbré a vivir con eso, pero al final sabrá Dios, si me voy para el infierno o no, él, mucha gente se puede sanar, o liberar con nuestras capacidades, y esa gente es la que lo vive, y el que lo agradece, Amén, Carito, bueno, hay algo también que es muy importante, que una seguidora nos está escribiendo, que si las personas que leen el tabaco es malo, miren, las personas que tienen dones, o las personas, todos tenemos dones, todos, todos, desde un lado artístico, espiritual, físico, pero todos tenemos dones, alguien los desarrolla más que otros, pero todos tenemos dones, que pasa, usted no va a necesitar de cartas, usted no va a necesitar de un péndulo, usted no va a necesitar de nada de esas cosas, porque el don es natural, es algo que realmente nace con usted, y usted va a poder canalizar a una persona, digamos, como hace de difícil, cierra los ojos, y ella no está utilizando absolutamente nada, eso es lo que hacen las personas que tienen dones verdaderos, que si usted quiere, obviamente, sí, hay unos mensajes muy lindos, que el arcángel Miguel, que el arcángel Gabriel, un ejemplo, lo estoy hablando desde la angiología, pero ya como esa persona que se basa solamente en leer cartas, es porque pues hasta ahora de pronto quiere experimentar su don, pero un don real, es un don, que usted no necesita ninguna herramienta, solamente su mente, y canalizar obviamente con las energías de Dios, para poder transmitir un mensaje. Totalmente de acuerdo, o sea, es que yo digo, todo en exceso es malo, todo, y si usted, Dios, el universo, la energía suprema, como la quiera llamar, le dio un don, le dio un regalo, y usted lo va a usar para el mal, no creo que le vaya muy bien en la vida, ¿cierto? Claro. Y, 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 le va a decir algo a, a Lisa. Piden si arrancó. Ah, bueno, perdón. está perdón. Bueno, eh, tenemos dos personas, aquí está Marcela Pechen, la idea es que ellas les hagan preguntas a ustedes, porque ellas preguntan mucho, las invitamos, no para que empiecen, ay, hola, mira, lo que pasa es que quiero saber si mañana me voy a casar, recuerden que esas, ese tipo de preguntas hoy van a estar vetadas, entonces, Marcela, eh, que le quiere preguntar a nuestros panelistas, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, he visto, he leído, muchos, eh, mensajes, y lo que dice el padre es totalmente cierto, o sea, esto lo castigan muchas iglesias, y en lo personal, yo no estoy de acuerdo, porque como él bien dice, o sea, si vamos a hablar de brujería, hay que desprender lo que hace Daisy y Carolina, que podemos decir que eso es una magia, pero una magia blanca, porque también hay magia blanca y magia negra, ya, y obviamente en el tema de la brujería, ahí sí puede decir, porque están actuando muy mal, hay personas que realmente actúan muy mal, a veces a Daisy la confunden con una bruja, pero es que ella no es bruja, ya, ella tiene un don como tal, entonces es aprender como a diferenciar, porque es que, todo, bueno, en este mundo, de humanos, nos juzgamos y nos tiramos entre nosotros mismos, ya, y le tiramos es como la piedra al otro, que porque el otro hace, y no ven que, por lo menos lo que ustedes tienen, son dones muy bonitos, que ayudan a la gente, y muchas personas, ven eso es con malos ojos, se los digo porque, yo he hablado, y ustedes hasta, a mí me da pereza hablar hasta con familiares míos, sobre ustedes, ¿por qué? Porque sencillamente, tienen como algo en la religión, metidos en su religión, o sea, enfrascados en la religión, y yo soy cristiana, quiero mucho mi religión, y todo, pero es que hay otras formas, de mirar las cosas, y yo soy una persona, que definitivamente, soy muy desconfiada, yo no creo, yo para poder confiar en Karo, yo tuve que seguirla, por bastante tiempo, a Daisy ya la había visto, y empecé también, a seguirla, a seguirla, y para yo saber, que es real, yo tuve que tener, una cita con cada uno, ¿ya? Pero te hago una pregunta, Marcela, lo que dices es bien importante, pero vamos a clarificarlo, tú tuviste las citas, para creerle, o porque buscabas una respuesta, y las respuestas, te hicieron creer en ellas, exacto, o sea, yo buscaba, inclusive, un ejemplo clarito, fue con Karito, yo durante nueve años, busqué a mi papá, y yo tenía la esperanza, porque eso es lo último, que se pierde, en encontrarlo vivo, inmediatamente Karo, en un live, me dijo, tu papá no está, no está muerto, te creí, porque, o sea, tú tienes, el don tuyo, no es que, o sea, no tienes que, como te explico, no, de todo lo que yo vi, no había necesidad, de que tú me contaras, y no, cuando tú me, de todo lo que yo había visto, o sea, de todo, desde que yo te estaba siguiendo, y tú dijiste, me dijiste a mí, tu papá no está, no está vivo, yo inmediatamente te creí, y perdí la esperanza, ¿ya? Ah, ok, o sea, ese mensaje, te dio paz y tranquilidad, sí, sí, ok, listo, total, total, cuando a veces, o sea, uno, uno, porque no, se toma como con, con ese tema de, yo a veces empiezo a ver, a ver tanto, a ver tantos mensajes, que en vez de ayudar, quieren, es como venir a señalar, y a tirarle a la gente, ¿ya? Y a mí me da mucha rabia, que se metan con Carolina, o con Daisy, porque yo soy una, de las que ya he pasado, por esto, y soy, y como les vuelvo, y les repito, yo soy una persona, supremamente desconfiada, pero puedo decir, que entre, en Carolina, y en Daisy, confío al 100%, porque los dones, de ustedes son reales, ustedes, nos inventan, ustedes no mienten, ustedes no dicen, más de, sino que ustedes dicen, lo que el don, les deja ver, muy bien, Efe, ¿tienes alguna pregunta, para nuestros panelistas, mientras tú, la, formulan la pregunta, eh, Paulita Camacho, está preguntando, reverendo, ¿por qué la iglesia católica, no cree, cuando uno va a contar, que fue víctima de brujería? ¿depende de la iglesia, o depende del, del sacerdote, que le toque? Ahí entra todo, no se vaya muy lejos, hace un poco tiempo, un mismo líder, de una comunidad, dijo que el diablo no existía, que era una pantomima, que era un invento, del pasado, un mismo líder fuerte, de una comunidad fuerte, de la iglesia tradicional, no nombro nombres, pues, ya conocemos cuál, porque siempre parece, que uno les tira, pero no, es lo que está en la realidad, ¿sí? Sí, claro, para muchos es una situación, en la que no se quiere creer, o no se quiere reconocer, porque no queremos ensuciarnos las manos, siempre lo aprendo con Daisy, hay mucha gente que no le gusta, ensuciarse las manos, y este trabajo no es fácil, no es fácil como la gente lo pinta, y yo he dicho a la gente, yo le aseguro de mi experiencia, se lo aseguro, que el infierno existe, que el purgatorio existe, que muchas personas han entrado en posesión, con almas del purgatorio, pidiendo mi ayuda, que quieren salir de allá, y muchos no creen en el purgatorio, pero yo le aseguro, de mi punto de vista personal, que existe ese lugar oscuro, el punto medio, la luz, y todos los niveles, pues que tenga la luz, pero muchos sacerdotes, de la iglesia que sea, ministros pastores, no quieren, no quieren ensuciarse las manos, creer en eso, y en el caso de aquí, en donde estamos nosotros, Santander, mandan a la gente para el psiquiátrico, chao papi, vaya para San Camilo, no eso es el azúcar, eso es la atención, vaya al médico, y acá llegan a una cita, a una sesión, y se vomiten y se desmayan, y lo mandaron para San Camilo, entonces, es que se desmayan a ver la realidad, Efe, ya tienes tu pregunta, sí, hola buenas noches para todos, bueno mi pregunta va más, por todos los niveles, y pues esto va para todos, empecemos como, con el nivel más bajo, que ya sabemos que hay un infierno, que pasa con las personas, bueno, las personas que han hecho cosas malas, que han hecho brujerías, que han hecho todo eso, ellos van directamente al infierno, o hay alguna manera, que esa gente se salva, otra vez, como fue el planteamiento final, o sea, las personas que han hecho cosas malas, de todo, malas, rugerías, ya se la entendí, ¿pa' dónde van? Le tengo la respuesta bíblica, yo me meto de la cuchara de primero, le tengo la respuesta bíblica, y un ejemplo real, cuando Jesús va a la cruz, ¿cierto? que eran malos, los dos eran malos, no sé por qué se habla del buen ladrón, y el mal ladrón, o sea, usted si estaba colgado allá, era por malos, no era porque fuera una perita en dulce, aparte pues del tema de Jesús, obviamente, el ladrón bueno, o el ladrón que se salva, pues no sabemos qué hizo en su vida, porque no está relatado en la Biblia, se arrepienta en los últimos segundos de su vida, y Jesús le dice, buena papi, este mismo día nos vamos a ver juntos en el paraíso, toda la vida fue malo, pero en su último instante se arrepintió, ¿cómo sabemos? Si el que ha sido malo toda la vida, asesino, violador, degenerado, etcétera, si realmente se arrepiente, así sea en el último instante de su vida, y él nos asegura que se va para el infierno, o que se va para el cielo, el mensaje de Jesucristo nos anima, que esa persona, si realmente se arrepiente, así sea al final, pues no se va a condenar, tendrá que purgar lo que tengan que purgar, pero quizá tenga tiempo de trascender a la luz, se lo pongo en el ejemplo, Pablo Escobar, alabado por muchos, jodiado por otros, y si se arrepintió antes de morir, está arriba o está abajo, solo Dios sabe, pero si él se arrepintió de corazón, según la Biblia, tengo hasta incluso mi último instante, para arrepentirme y salvarme. Yo se lo he dicho mucho a Lisa, María, que no sé, porque hablamos el tema, y se desmayó, se desmayó, carito, y se llegó el momento de conversarlo, con las personas que usted quería, ese arrepentimiento, porque es que Daisy, Daisy dice, la iglesia lo dice, Caro también lo ha dicho, necesitan mucha oración, o sea que, si yo me arrepentí, ese arrepentimiento, lo deja uno como en una sala de espera, ¿por qué? Sí, lo dejaría en una sala de espera, reverendo, y quiero que Daisy Luna, y que Carolina también nos den, su punto de vista, porque debatimos mucho, Lisa y yo, sobre ese punto, y yo le decía, Dios, creo que en la Biblia dice, que si te arrepientes, de corazón a último momento, podrás tener la gracia de Dios, ahí el lío es, ¿qué hago yo con esa concepción? Ah, entonces como sé que me voy a salvar, pues voy a hacer borracho toda la vida, que rico, porque Dios me va a salvar, es como yo lo tome, o sea, eso van desde dos puntos de vista, el A o el B, sé que tengo esa opción, entonces hago lo que se me haga la gana toda la vida, porque sé que si me arrepiento, me voy a salvar, el tema es, el arrepentimiento es sincero, el cambio es sincero, o sea, en el punto de la vida que usted lo manifieste, yo lo tomo por ese lado, si no lo tomo en serio, pues como Dios me va a tomar en serio, la sala de espera, nosotros la llamaríamos, el famoso purgatorio, donde fui a trascender, y a pagar lo malo que hice, aunque me arrepentí, me salvé, que no me condené, pero como sé que fui malo, y como Dios es justo, pues me toca en la sala de espera, purgar, o limpiar lo que me faltó limpiar, y luego pues, vaya disfrute, allá arriba con los otros, yo lo entiendo así, mi espíritu no se puede entender así, ay qué pena, si me río, es por los comentarios, que hace la gente, no es por lo que estemos hablando, Daisy, qué dice, hay algún tipo de sala de espera, o hay algún plano, donde, momentito, los vamos a ir, separando, por pecados, usted se ha repitido el corazón, momento, esperé a ver, aquí tiene dos fallas, tiene, ah bueno, aquí acertó una, cuéntenos, bueno, desde mi experiencia, lo que he podido ver, cuando canalizo, es, hay un primer espacio, que es el que yo llamo, como el purgatorio, sí, yo lo llamo así, ¿por qué? porque ese primer espacio, es el lugar, que es oscuro, y es donde llegan, primero, o sea, donde yo los veo, que llegan primero, y es donde ellos, están muy tristes, muy, muy tristes, frustrados, y cuando se canalizan ahí, ellos recuerdan todo el tiempo, su muerte, o lo que dejaron pendiente, o la razón por la cual están ahí, yo he canalizado espíritus ahí, de 25 años de haber fallecido, un mes, dos meses, ocho meses, de todos los tiempos de haber fallecido, digamos que entre uno, tres meses, suelo ver, o sea, suelo saber que van a estar ahí, por eso les digo que antes de tres meses, es preferible no canalizarlos, porque los voy a encontrar en ese lugar, no es bueno encontrarlos, después de tantos años, en ese primer lugar, porque es como dice, el reverendo Julián, cuando tú los encuentras ahí, es donde ellos tienen que hacer, toda esa limpieza, toda esa organización, todo ese perdón de lado y lado, todo eso que tenían que haber dejado, organizado, y no lo hicieron acá en la tierra, y lo hacen allá, pero se pueden demorar, no sé cuánto tiempo, ¿por qué? Porque tú acá en la tierra, puedes pedir perdón, te puedes decir, ven, perdóname, mira, hice esto, hice lo otro, estoy arrepentido de corazón, pero cuando tú estás allá, ¿cómo haces para comunicarte con los de acá? a través de sueños, pero a veces no le entienden, a través de manifestaciones, pero a veces les da miedo a las personas, y no entienden muy bien, qué es lo que les están queriendo mostrar, el tiempo pasa, y ellos siguen en ese espacio, que no es bonito, y hace poco conocí, otro espacio, que no es ese espacio, es oscuro, no vi personas, o sea, espíritus desencarnados, vi otra clase de espíritus, no sé si eso es un infierno, o qué era en realidad, pero es un espacio, bastante fuerte, incómodo, no agradable, claro, qué dicen los ángeles, nos salvamos, pedimos perdón, en el último momento, y tenemos un pase VIP, bueno, yo hablo mucho, eso es sobre la misión de vida, tú vienes a cumplir, una misión de vida específica, no es como el libro, pues hay gente que dice, no, es que usted ya tiene un libro, específicamente escrito, para usted venir acá, a ser al mundo, yo hablo mucho de la misión de vida, y eso tiene que ver muchísimo, primero con nuestra fecha de nacimiento, y segundo con nuestro, sí, con nuestro día de nacimiento, y el año, yo sumo todos esos números, y siempre lo doy del uno al nueve, y dependiendo del uno al nueve, la persona tiene que pagar, o no, ni siquiera pagar, perdón, no sé de dónde saqué esa palabra, perdón, tiene que trabajar, todo lo que tiene que ver, con lo que son relaciones dependentes, apegos, en la parte disfuncional, otros vienen como reconocimiento social, y otros vienen como vidas kármicas, que pasa, yo siempre lo he tratado desde la misión de vida, si tú te desvías de esa misión de vida, pues vas a tener más obstáculos, acá en este mundo, yo siempre digo, que si tú eres malo, perverso, súper perverso, pero tú te atreves, reciénолодados, D2, D5, D1, Gracias. 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 Gracias.